Hace unos meses, el compañero Leonel Fernández estuvo aquí en Loma de Cabrera. Específicamente, fue recibido en el hogar del compañero Roberto Rezo. Y el compañero Leonel Fernández se comprometió con todos los compañeros ahí presentes a volver a Loma de Cabrera una vez salga elegido presidente como lo va a ser a partir del 6 de octubre de Loma de Cabrera. Roberto, y compañeros que dirigen el Fibro de Loma de Cabrera. Nosotros, este equipo de hombres y mujeres tiene un gran compromiso. El compañero Leonel Fernández, desde hace meses, todas las encuestas y estudios de opinión pública que se hacen, nos colocan por encima de un 46 y un 50%. Ningún estudio de opinión, incluso lo que hacen los adversarios políticos, nos colocan por debajo. Déjenme hacer un paréntesis. El compañero Guarito Apirante, alcalde de San Diego, que es el compañero de San Diego. ¡Cóximo alcalde! ¡Cóximo compañero Guarito! A ver si hay un refrán que dice, Fernández no resulte ser abrumadoramente el candidato del Partido de la Liberación Dominicana a partir del 6 de octubre. Ahora bien, ahora bien, para convertir eso en realidad, tenemos que hacer el trabajo. Yo sé que aquí en Loma de Cabrera fue uno de los primeros municipios, y así lo dicen los números, donde se llevó con entusiasmo, con un fervor increíble, el trabajo de los formularios. Y los números están ahí. Sin embargo, ese trabajo tenemos que materializarlo y convertirlo en realidad el día 6 de octubre en las mesas electorales. Y para eso fue que vino esta comisión aquí, donde está el compañero Jánio Taña, el compañero Luis Torral, y los demás compañeros que nos acompañan. Para que eso se convierta en realidad. Hay múltiples formas de convertir eso en realidad. Lo primero, lo primero, crear Roberto una comisión de transporte, una comisión de transporte, y nosotros volvemos para acá, para Loma de Cabrera. Nosotros volvemos a Loma de Cabrera para repasar y revaluar con ustedes lo que acordemos aquí hoy. Esa comisión de transporte tendrá que rendir un informe de cuántos vehículos, es decir, cuántos cargos, cuántas camionetas, cuántas guagos, cuántas jipetas, cuántos motores vamos a tener disponible a partir de las 5 de la mañana del día 6 de octubre para ir a buscar para ir a visitar a cada uno de los simpatizantes del compañero Leonel Fernández y llevarlos desde las 6 de la mañana a hacer la fila en los diferentes centros de votación. ¿Por qué? Porque el compañero Leonel Fernández ya al mediodía del día 6 tiene que ser el candidato del partido de la liberación dominicana y además el próximo presidente de la República. Hay un compromiso con Loma de Cabrera. Ese compromiso se va a honrar. Loma de Cabrera al igual que Restauración es donde se inicia la patria. Y aquí hay que devolverle la dignidad a todos y cada uno de sus ciudadanos. Aquí, como decía Roberto, desde que se inicie la gestión de gobierno del compañero Leonel Fernández que será a partir del 16 de agosto del año 2020, lo primero que hay que ubicar es los terrenos para construir el primer proyecto habitacional de esta formación. se ha hablado de se ha hablado de diversas oportunidades de construir un muro aquí en la frontera. Se ha hablado de eso. pero aquí en la frontera lo que hay que construir es un muro de oportunidades. aquí lo que debemos es crear empresas empresas agrícolas donde podamos diversificar la producción porque este es un pueblo productivo. aquí lo que hay que crear es zona franca para darles empleo a los jóvenes y oportunidades a los jóvenes que tocan el pueblo y ustedes pueden estar seguros que si hay un político dominicano con visión de futuro ese político se llama cuando el compañero Leonel Fernández se lanzó como candidato en el año 1996 encontró al partido de la liberación dominicana con un 13% Fernández prometió en ese momento convertir las tinajas en nevera cambiar las tinajas por nevera nadie se lo creyó Leonel Fernández prometió convertir las máquinas Polibet en computadoras nadie se lo creyó Leonel Fernández prometió convertir las bateas por lavadoras nadie se lo creyó y eso hoy día es una realidad en casi toda República Dominicana y si no faltan lo vamos a hacer ahora prometió eso es una realidad en República Dominicana cuando el compañero Leonel Fernández asumió el poder en el año 1996 el parque vehicular de República Dominicana era un privilegiado el que tenía un carro yo no sé cuánto había aquí en Loma de Cabrera dice que había una guagua se forman batones después que llegó a poder el compañero Leonel Fernández ustedes saben ustedes saben por cuánto anda el parque vehicular de República Dominicana hoy anda por encima de los 4 millones